¡Hola! Estamos en Tokio, en el templo Sensorji. Y venimos a conocer este templo, que es uno de los más visitados en Japón. Es domingo, como a las 12 del día, y está súper lleno. Cada minuto llegan como 500 personas. Todo está lleno, hay mucha gente, pero por supuesto es el día de descanso de los japoneses. Primero, hay una parte que es del incienso, te purificas, todo el mundo se lo echa. Y también en otra parte, que es agua, ahí te purificas lo que son las manos y algunos los pies antes de entrar. Y echan una moneda a la diosa del templo. Ya lo visitamos, es como una esplanada y está muy cerca de la Tokio Sky Tower. ¿Skytree? ¿Skytree? Lo interesante de aquí, bueno, es que es la arquitectura de los templos. Y también aquí adelante hay una calle de picas japonesas de hace muchísimo tiempo, de Tokio. Ahora te lo vamos a ver para ver cómo era ese tipo de arquitectura. Pero bueno, los dejo. Reporto para Taka Taka Trip, Marisol Cabal, imágenes de Mauricio Salazar.